Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Soy como un chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como un chile verde, llorona picante, pero sabroso. Bam, 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 bam. Olé, olé. Ay de mí, llorona, llorona, llévame al marido. Ay de mí, llorona, llorona, llévame al marido. Tápame con tu arrebolso, llorona, me muero. Ay de mí, llorona, 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 llorona. Todo me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Todo me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Soy como un chile verde, llorona picante, pero sabroso. Soy como un chile verde, llorona picante, pero sabroso. Olé, 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 olé ¡Aire, primo! ¡Bam, bam, bam, hey! ¡Gracias! ¡Gracias!